Hola, muy buenas a todos familia, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, sinceramente no sé ni cómo empezar el vídeo, tengo ahora mismo enfrente en la pantalla un nuevo máximo histórico de Bitcoin, 92.000 dólares, sinceramente esto es una barbaridad, no me esperaba que fuera a ser una subida tan tan rápida, vamos a hablar un poquito de cómo está el mercado, de la importancia de vender y de lo que está sucediendo con las memecoins en el vídeo de hoy. No me quiero alargar, ahora vamos a ir viéndolo todo, como siempre no soy asesor financiero, no doy consejos de inversión, haz siempre tu propio análisis y sé consciente de los riesgos que tiene invertir en cripto. Y como digo, pues nos vamos directamente para la pantalla, aquí lo tenéis, Bitcoin, ahora ha bajado un poquito, pero ha tocado ya los 92.000 dólares, lo acabo de compartir en Telegram, como digo esto es una barbaridad, ahora vamos a comentar un poquito. Y es que si vemos, pues fijaos, los últimos 30 días, Bitcoin ha subido casi un 40% y esto es muchísimo dinero para mover de esta manera el precio. De hecho hay varios rumores de que pues tras esa legitimización, podríamos decir, por parte de Donald Trump y del gobierno estadounidense, ahora a Bitcoin se está rumoreando que hay algún país que está haciendo lo que lleva haciendo ya bastante tiempo El Salvador. Es decir, comprar Bitcoin como parte de sus reservas, de sus tenencias, ¿no? Como nación. Entonces, ha superado Bitcoin, que veíamos hace poquito que superaba a la plata, a Saudi Aranko, la compañía por capitalización de mercado. Yo ya he dicho en muchos vídeos que creo que al oro no, o no para este bullrun al menos, pero que sí creo que puede llegar a superar a Microsoft o a Apple si hay un buen bullrun en este ciclo alcista, ¿vale? Creo que esto podría pasar y bueno, ya no parece tan lejano y ya no parecemos tan locos los que llevamos diciendo hace mucho tiempo que para este ciclo alcista, incluso este mismo año, para finales de año, llevo yo meses diciendo, creo que Bitcoin podría superar los 100.000 dólares. De hecho, fijaos que esa botella de ahí atrás, que sabéis que tengo preparada para los 100K, que es algo simbólico, esa llegada a las 6 cifras, pues ahora mismo quiero que veáis que estamos simplemente a un 9,25% de tocar las 6 cifras por Bitcoin. Algo absolutamente histórico, que ya lo es lo que estamos viviendo, o sea, es una barbaridad. Fijaos esta manera de subir, ¿vale? Y como digo, Bitcoin tiene muchísima capitalización de mercado, hace falta mucho dinero para mover de estas maneras el precio. Y ya dije que si por parte de los ETF seguía entrando dinero de esta forma que veíamos hace un par de semanas, tras la victoria de Trump, os lo comenté, podíamos irnos a ver máximos históricos, pero sinceramente tampoco me esperaba un movimiento tan explosivo. De hecho, hace poquito os decía en el vídeo ayer que lo normal sería una lateralización, incluso una corrección. Y que sería totalmente normal, totalmente sano. De hecho, si vemos en gráfico horario, pues bueno, fijaos por aquí, ¿vale? Un poco que veíamos un doble techo, ¿vale? En horario, como digo, más o menos en la zona de 90.000 dólares, ¿vale? Que rebotaba, pero que ha roto esta vez con fuerza. Ahora veremos cómo cierra esto y si no vamos a ver un poquito, pues los ETFs. Ayer entró dinero, ¿vale? Y en los de Ethereum también un buen día de entradas. Y es que fijaos sobre todo en los de Bitcoin. Todo lo que entró al principio se está quedando pequeño, ¿vale? Por así decirlo, comparado a lo que está entrando tras la victoria de Trump y estas semanas atrás. Estamos a un 9.25% de tocar los 100.000 dólares por Bitcoin. No sé si sois conscientes de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, vamos con el primer tema del vídeo y es por qué va a moverse. Porque hay mucha gente preocupada por las altcoins y me están llegando muchos mensajes, de verdad, tanto por Instagram como por Telegram. Que, por cierto, sinceramente no doy abasto a responder mensajes y estoy priorizando también la comunidad privada. Lo siento, intento responder aún así. Así que dadme tiempo si, pues veis que tardo unos días en responder porque tengo bastantes acumulados en solicitudes y en la lista de Telegram. Es así. Sabéis, los que me hayáis contactado, llevéis aquí meses, siempre he intentado responder pero llega un punto que no me da el tiempo físicamente. Y también hay gente que me envía, pues varios audios de un minuto y tenéis que entender que si me enviáis, pues por ejemplo, cuatro audios de un minuto, entre que lo escucho, respondo, etcétera, etcétera, y esto multiplicado por bastantes personas no me da la vida muchas veces, ¿no? Entonces, ¿por qué va a moverse capital de Bitcoin a las altcoins, no? Para tener esa alciso en el tema de la dominancia, que hay mucha gente preocupada. Bueno, pues esto lo tratamos en un vídeo hace poco que gustó muchísimo y si no lo habéis visto de verdad, creo que es de los mejores que he subido últimamente y es este de aquí que dice por qué el dinero se moverá de Bitcoin a las altcoins y cuándo bajará la dominancia de Bitcoin. Súper recomendado, lo subí hace ocho días, así que lo tenéis por ahí en el canal si queréis al finalizar este ir a verlo. Entonces, antes de continuar, ¿vale? Por cierto, os digo que si queréis probar CoinW, que es un exchange que no tiene KIC, me han dado un bono para vosotros, limitado a los 100 primeros usuarios, ¿vale? Tenéis tres días si lo queréis utilizar y simplemente por hacer el registro y un depósito, pues vais a tener un bono de 50 dólares, ¿vale? Para operar en futuros, que hay mucha gente que me está preguntando por el tema de futuros, así que si lo queréis aprovechar, pues ahí lo tenéis. Y nos vamos ya con lo que os decía de la dominancia, ¿no? Lo que ha pasado históricamente y es que lo que hemos visto es que está prácticamente en máximos locales, ¿vale? Relativos, no históricos, pero ha seguido ganando fuerza. Aquí lo tenéis, estamos más o menos al 61% de dominancia de Bitcoin. Hay algunas excepciones y sobre todo las memes y Pepe en concreto hoy, que ahora vamos a hablar de eso. Como siempre tenéis ahí la línea de tiempo, entonces simplemente la dominancia, vamos a poner esto, pues ya sabéis, vamos a superponer aquí el others, que serían las altcoins, ¿vale? Quitando el top 10, básicamente. ¿Y qué pasa con las altcoins? Pues que la subida fuerte empieza cuando la dominancia de Bitcoin empieza a caer con fuerza. Esto ha pasado así siempre. Nadie garantiza nada, pero de pasar esta vez y de haber un altseason, que obviamente yo creo que sí va a haberla, será en el momento que la dominancia empiece a caer con fuerza. La dominancia está muy fuerte, ya lo estamos viendo, como viene subiendo. Yo ya he dicho que mi estimación un poquito es que se quede entre el nivel del 61.6 y del 72.7, que serían estas dos líneas amarillas, ¿vale? Aquí comprendido. Creo que va a ser más tirando a la zona del 61%, a esta zona baja. Quizás incluso ni entremos o rebotemos y nos haga de techo, pero en el momento que esto puede parecer negativo a algunas personas, ¿no? En el momento que empiece a caer la dominancia, que históricamente es unos dos meses después de que Bitcoin rompe los máximos con fuerza, que esto ya ha sucedido, nos estaríamos yendo aproximadamente a finales de este año, ¿vale? Las últimas semanas de diciembre o enero, como digo, en base a lo que ha pasado históricamente. Y ahí es cuando viene la fiesta para las altcoins y lo que todos, pues realmente, estamos esperando más especulativo y donde se ven esas multiplicaciones locas, ¿vale? Que se ven, pues muchas criptos, sobre todo de bajo market cap, llegan a hacer un 100%, 150%, 200% en un solo día. Yo he llegado a ver eso en el anterior ciclo. En el anterior ciclo, por cierto, lo he comentado alguna vez, yo llevaba sobre todo Bitcoin, Ethereum, Ripple, no llevaba tanto altcoins. Esta vez ya sabéis que voy bastante más diversificado y más especulativo, aparte pues que cuento con más capital para este ciclo alcista. Y en el de 2017, si no lo conocéis, pues bueno, muy breve, entré prácticamente en máximos históricos de Bitcoin, sin tener ni idea de cómo iba el juego, de qué suma cero, de qué estaba llegando el último, y me, pues comí todo el bear market básicamente, pero ahí seguí comprando más y empecé a ver cómo funcionaba, a estudiar Bitcoin y a ver el tema de los ciclos y cómo, qué era esto, ¿no?, de las criptomonedas. Y pues poquito a poquito aquí estamos a día de hoy intentando, pues, aportar valor, ¿no? Entonces, la importancia de vender. Os he compartido este post de Telegram, que tenéis el canal de Telegram público, ¿vale?, no el privado, ahí debajo en la descripción. Y si alguien quiere entrar a la comunidad privada, que quedan poquitas plazas al precio que está, pues bueno, tenéis en la información o me podéis hablar si queréis a Instagram o Telegram. Por favor, a mis cuentas oficiales. No contacto por privado yo y no ofrezco ningún tipo de inversión, que hay estafadores haciéndose pasar por mí y otros influencers del sector cripto y finanzas, así que mucho cuidado con eso. Y como decía, hoy he vendido parciales de Doge, de Pepe, que ahora vamos a hablar de ellas. He cerrado una pool de liquidez de Hippo tras la subida y estos días atrás, que esto también lo he comentado, vendí parciales en Raydium y en Solana, ¿vale? En concreto, 25% de Raydium y un 10% de mis Solanas, ¿vale? Parte de estos beneficios los he rotado a otras criptos que tienen también buenos proyectos, buenos fundamentales y a nivel técnico y de ratio RR, riesgo-beneficio, pues están en mejores puntos de entrada, como por ejemplo, a mi opinión, en este momento sería Ethereum, Júpiter, Ledger Zero y Caspa, ¿vale? Por poner cuatro ejemplos, que son algunos de los que estoy acumulando. Todos estos movimientos los voy comentando al momento que los hago en la comunidad privada, ¿vale? Cuando compro un spot, vendo, si abro futuro, si abro o cierro una pool de liquidez, pues eso lo voy comentando ahí. Y de verdad, que no os timbre el pulso cuando una altcoin, una cripto que yo veis suba mucho, tengáis algo de beneficio, vende al menos parcialmente. Si tenéis sobre todo mucho beneficio, no estoy diciendo que tengáis que vender todo. Creo, evidentemente, lo acabamos de ver con la dominancia, que lo mejor para las altcoins está por llegar, pero después de grandes subidas vende, aunque sea parcialmente. Si se da una corrección, pues tienes liquidez para poder comprar más tokens, ¿vale? Y eso ya he dicho muchas veces, ahora que no está cayendo la dominancia, cuando ya esté cayendo y estemos en la altseason, no se recompra lo que has vendido porque llega al punto en el que todo se da la vuelta. Entonces, no vas a conseguir vender en máximos, no vas a conseguir vender en el pico, que hay mucha gente que tiene este sesgo y que le tortura esto, básicamente, que vende y ve que sigue subiendo, pero es que, evidentemente, va a subir más. La inmensa mayoría de veces no vas a clavar el pico ni siquiera a quedarte cerca. Llega un día, que es el bear market, en el que hay una corrección de todas las que vamos a ver en el camino, que es la definitiva y que es la que inicia el mercado bajista y todo se acaba dando la vuelta y practica, sobre todo si no has vivido un ciclo alcista, y mentalízate de que no vas a vender en máximos y de ir tomando beneficios parciales cuando un altcoin sube muchísimo. No quieres tener altcoins en un mercado bajista. Créeme, Bitcoin, pues ya sabemos que es diferente, sobre todo si, como yo, miras a largo plazo. Y el tema de las memecoins, pues bueno, ¿qué pasa con esto? Que PP va a ser listada en Robithood y también en Coinbase, ¿vale? Como anuncian básicamente por aquí. Entonces, bueno, pues ha explotado. Hemos visto también a Binance, fijaos que lista en futuros, ¿vale? En Binance, en futuros, no en Spot. Hippo y hace poquito, pues también veíamos lo mismo con PNUD y con ACT, que explotaban una barbaridad, ¿vale? Ha sido una locura. ¿Qué pasa con esto? Ya lo vemos diciendo, las memecoins no se pueden ignorar. Están moviendo muchísimo volumen y parte del negocio de los exchanges, aparte de los listados, es el volumen. Porque eso, cuanto más volumen tienen, pues más se está tradeando en más cantidad y eso genera muchas comisiones, mucho beneficio para los exchanges y, por tanto, les interesa. Así que estamos viendo, pues, cómo se van listando criptos. Si vemos un poco en la gráfica, ¿vale? Ahora creo que corregí algo. Bueno, pero aquí tenemos igualmente PP, que hace un nuevo máximo histórico tras estos dos anuncios. Y como decía, he vendido parcialmente. He vendido también DOGE en más de un por cinco, ¿vale? Parcialmente, fijaos esto. Evidentemente, hay que tomar beneficios. Si tienes gestión del riesgo y llevas tiempo en el mercado, en estas zonas vas a tomar beneficios, aunque sean parciales. Así que, súper importante. Me parece transmitiros eso. Así es como pienso yo. Por supuestísimo, no son consejos de inversión. Haz tu propio análisis. Pero, ¿qué crees que es aquí, en esta zona? Momento de comprar o momento de vender. Si estabas posicionado. Que, por ejemplo, si estuvieras posicionado aquí, pues, sería más de un por cuatro. Y ya no te digo si vienes de estas zonas de aquí. ¿Vale? Básicamente, de todo el bear market o anteriores a esta primera explosión. Entonces, esto es un poco el vídeo de hoy. Vamos a revisar, ya que estoy por aquí. Y, por cierto, fijaos, pues, nuevo máximo. Ahí lo tenéis. Bitcoin, 92.400 dólares en este momento. Una absoluta barbaridad. Vuelvo a decir, falta muchísimo dinero para mover el precio de esta manera. Lo normal sería una corrección. El precio está parabólico. Si no la hay, perfecto. Y, por cierto, Bitcoin creo que es evidente. A no ser que, como es mi caso hasta ahora, no os importe para nada llevaroslo más a largo plazo o que tengáis la expectativa más alta para este ciclo. No sería mala idea tomar beneficios parciales. ¿Vale? Porque estamos a 92.000 dólares. Muchos venimos, como yo, con un precio promedio por abajo de los 30.000 dólares. ¿Vale? Que lo tengo un poquito por debajo de todo el bear market. Así que, pues, toma beneficios parciales. Y mucha gente también, sobre todo, viene de los... La zona de 45.000, 50.000 dólares. Es bastante profit. Así que, ahí ya cada uno, si quieres, déjame en comentarios qué estás haciendo tú. Espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis que si buscáis un exchange para comprar, vender o vais a operar futuros, pues tenéis varios ahí en la descripción del vídeo. Así también estáis apoyando el canal. Y nos vemos muy, muy pronto en el siguiente.